Hola chicos, muy buenos días a todos ustedes, ahorita ya desayunamos y ya pagamos, nos vamos de canotaje en 15 minutos, así que no las podemos llevar, no podemos llevar esta cámara pues por obvias razones, no quiero que se moje y se dañe, pero llevamos la GoPro, así que trataremos de filmar lo que más podemos y el celular, así que lo siento si la calidad del video pues no es la misma, pero nos vemos pronto en un momento de aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay no change ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!